Tenemos una hebilla que se había rota, ¿vale? Se había roto detrás del diseño de aquí. Esta mochila ya la podemos usar. Esta es la pieza de la otra parte, que está bien. Bueno, lo que vamos a hacer es arreglarla. Y para ello nos haría falta esta pieza de Situs Summit. Sin desmontar, sin volver a coser y reparación rápida. Esto para cortar, un fija tornillos y un destornillador. Bueno, primero sacamos la cinta de aquí. De acuerdo. Eso sí, hay que medir la anchura de la cinta. En este caso son 25 milímetros, ¿vale? Aquí son 25 milímetros. Los hay de 20 y otras medidas. Lo que vamos a hacer es cortar la pieza, ¿vale? Por un lado o por el otro. Cortamos. Cortamos. Corta, clac. ¿Vale? Ya lo hemos quitado. Ahora sacamos esto Esto lleva una barra Con un tornillo Que te permite colocarlo sin volver Vamos a hacer el truco De pasar el destornillador Que sea más fácil ¿Lo veis? Vale Pues esto ya está colocado Y ahora pasaremos El pasador El pasador El pasador El pasador